Buenas hijos de tiempo y bienvenidos una vez más después de tanto tiempo a Xenoverse 2 He decidido retomar la serie y terminarla Sabéis que no me gusta dejar las cosas a medio Así que vamos a terminar este juego junto con Devil May Cry Creo que estábamos en el 3 Tengo intención de pasármelos todos, que lo sepáis Bueno, pues me faltaría pasarme este Xenoverse 2 Que vamos a seguir con la historia, justo por donde lo dejamos Como veis tengo un pelo nuevo He intentado ponerme una bandana con un mod Pero no hay ninguna bandana que me guste Pero bueno, ya no tiene el pelo recogido Ahora lo tiene así Y todo sigue como siempre, ¿vale? Seguiremos haciendo las misiones pues... Con total normalidad y como si no hubiese pasado mucho tiempo Porque realmente ha pasado bastantes meses Bueno, tengo bastantes cosillas diferentes a cuando lo dejé Pero aún así tengo... Pues bastantes cosas Tengo como una especie de bosteo No sé si se llama así Con el gran gurú que conseguí pues tener 5 niveles más de lo normal Me dio una piedra temporal o algo así A ver... Bueno, también decir que me pasaré Budokai 3 Y me pasaré pues Fallout 4 Pero tiempo al tiempo Ahora mismo estoy con los estudios Y pues no me puedo permitir el lujo de estar aquí demasiado tiempo Esto me dio Me dio el huevo del tiempo distorsionado Por cierto, conseguí las 7 bolas del dragón O bolas dragón O como se llamen Y me parece que pedí un personaje Y me dieron a Gogeta Super Saiyan 4 o algo por el estilo Pues eso Bueno Vamos a seguir con la historia Como digo Por cierto, tengo bastantes cositas Como digo, nuevas En especial Tienen que ver con Haberme pasado las Misiones secundarias De Nail Es decir, de los de Namek Y también de ¿Cómo se llaman? Con los Majin Bu Así que tengo bastantes desbloqueados Y te van dando objetos Bueno, sigamos ¿Cómo fue en contraste con semejante leyenda? Súper mal traducido Como sabéis Yo no tengo una versión totalmente legítima Vamos a decirlo así Y por lo tanto Esta traducción es un poco mala Ya que me quise poner la última versión En la que hay más contenido Tal Pues la traducción no es la más indicada Aún te queda mucho por aprender Pero estás creciendo muy rápido No te subestimes Esto ya lo mencioné antes Pero aún queda mucho por hacer Ven y encárgate de los cambios De la historia que todavía perduran ¿Vamos? Bien, te deseo mucha suerte Ve a la cámara del tiempo Vamos allá Creo que ahora ya entraríamos en Namek No me hagáis mucho caso Porque hace mucho que no juego Pero Que digo yo que sí Vamos Por cierto Xenobes 2 Tenía problemas para grabarlo Lo grababa con Texturas en bajo Chicos Habréis visto un corte No sé que ha sucedido Pero han bajado Drásticamente los frames Y pues me resulta Imposible jugar Como veis va todo perfecto Pero me ha bajado Como a 15 Entonces la secuencia Se veía fatal Todo mal Bueno Vamos a ir a la patrulla Y a ver si ahora sí Va bien Ahora sin problema Tengo que investigar Tengом Para el Pal Yano Iola Veed, rápido 早 fast Veed Beando Veed Pero Si, 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 tranquilo viejo O alciano Depende de como lo queráis llamar Bueno chicos, a unas malas yo lo grabaría con el Shadow Plate Pero ya parece que es algo regido No sé, de repente lo ves y se ha vuelto loco Y ha bajado los frames, pero increíble Siempre me ha gustado esa técnica Solo apta para calvos o para gente con calva Parece que yo iría por Dodoria o... Reluce la salud de Tharbon hasta cierto punto ¡Ven aquí Dodoria! ¡Uy! ¿Qué hago? ¡Me he vuelto tonto! ¡Me he vuelto tonto! ¿Qué hago? ¡Venga! ¡Hasta luego! Puño de colmillo de lobo Mi técnica favorita ya lo sabéis Pues ahí veis lo que quito He estado subiendo de nivel Así que vengo extra leveado Porque me quiero pasar la serie rápido Sinceramente No tengo todo el tiempo que me gustaría Vale, Dodoria ya está, ¿no? Falta Tharbon Pues ya os digo No tengo todo el tiempo que me gustaría Así que no voy a poder permitir el lujo De... Tomarme mi tiempo para las batallas Por lo tanto He subido más niveles de los que debería Para la parte en la que estamos Con lo cual no debe haber ningún tipo de problema De hecho me lo debería pasar todo bastante rápido Y así tendréis más vídeos Más dinámico todo, no sé Bueno, ¿qué queréis que os diga? Ya está, ¿no? Eso es Que por cierto Es un episodio especial Únicamente Para ver los mods Porque tengo Una cantidad de mods Bastante importante Y muy, muy guapos Que por cierto Me tendré que poner Me tendré que quitar El mod de Thar De... De... De Dabura De Dabra Eh... Porque van a sacarlo oficial Y también me tendré que quitar El de One Absorbido Porque también lo van a... A sacar oficial Así que... ¿Qué ocurre? ¿Todo procede con normalidad? ¿Todo procede con normalidad? Si no... Si no ocurre nada más Volvemos ¡Oh! Vaya Que inesperado Acontecimiento Slug Vale... No tendría que... Que suponer ningún tipo de reto Por cierto, he probado Quería comentaroslo Por si es de vuestro interés Yo que sé Eh... He probado Chenovers en Switch Y... Me ha picado un poquito el gusanillo Por eso de volver a... A pasarme el juego No os voy a mentir ¿Vale? Esa ha sido la razón principal De... De que hoy mismo tengáis este vídeo Entonces... Eh... Deciros Por si alguno no tenía pensado Pillar el... Chenovers para la Switch Me ha encantado ¡Uff! Increíble Lo mejor de todo es que se puede jugar Con un único mando y sin problema Y... Jancha... El supervillano está roto Aún no lo hemos visto Sé que existe Yo ya sé que existen Todos los personajes que hay Ya me vi el roster O sea... Que lo tenía bastante spoileado Pero... Uff... Está de un roto Con razón Jancha es mi favorito, ¿no? Ya está bien Venga ¡Vamos! 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 Vamos a hacerlo todo de seguido, yo creo Quizás me pase esta saga na me que entera O por lo menos lo pueda dividir en dos episodios Pensar que sólo llevamos... ¡Eso! Bueno, seis minutos, claro He tenido que hacer un corte Pues llevaremos unos... Diez, doce minutos, quizás Vaya Esto ya no está normal, ¿eh? Madre mía Estoy de un roto En serio Por cierto, tengo un estallido cuckoo Que si no lo habéis visto Y habéis... Esperado a que siguiese con la serie Lo dudo mucho, sinceramente Ehm... Pues ya tengo un estallido cuckoo de esos O como se llame Las cápsulas estas que... Te sustituyen... Ehm... El valor de... Del traje Me pondré uno... Mejor Pero de momento el que tengo es bastante malo Así que... Que bueno que ya está todo Ya... Es increíble Es increíble lo... Lo fuerte que estoy En serio Lo único que no me convenció nunca de este es... La nariz Creo que a Vegeta en Chenovers nunca le han hecho bien la nariz Y creo que ya lo dije en Chenovers 1 Si habéis visto mi serie... En serio, la nariz está... No me gusta nada Pero nada, nada A ver... Ya estaría Bien Esto tiene sentido... Si esto fuese canon... También tendría sentido... Porque es como que forma parte de... Un universo alternativo... Pero aún así... Puede... Como puede viajar... Pues... Que bueno... Los diferentes Son... Ves... Las historias son estrenadas... Pero... Estaba por eso... Y yo me creo que lo que está pasando... Muy bien... Pero bueno Bien dicho, es verdad, tenemos que trabajar juntos, ¿no? Bueno, bueno, se nos pone... Vaya No sé que va a tener un hijo, no sé Ah, súper raro Qué bueno Y ya estaría Pues supongo que ya me habrán dado, después de estas misiones, acceso a nuevas cosas Siempre suelen hacerlo, después de la historia Ayuda a la casa de no sé qué, en vez, no sé dónde A ver Sí, atacan la casa del Gran Patriarca La familia Abu regresó Evento de instructor Bueno, se ha desbloqueado el multijugador Y nos explican cómo va, que ya lo sabemos Especialmente los que nos hemos pasado con uno Pues vamos a revisar lo del Gran Patriarca Aunque a su vez vamos a mirar si puedo Es que quiero ya entrar en el pelotón de las fuerzas de Freezer En serio ¿Qué hay por aquí? A ver Cómo era ¡Oh! Con este podemos batallar ¿No? Es decir, de color diferente No, ¿esto qué es? Ah, uno de los que podemos reclutar Vale, vale Ya no me acordaba Bien Ah, sí Claro, es que para Freezer necesitaban no sé qué Bueno, vamos a intentar comprarlo A ver si puedo Quiero entrar Quiero hacer todas las misiones Y subirlas por separado Todo lo de Freezer En serio Ah, ah Creo que era algo de aquí Puede ser Sí, hay nuevas cosillas Ahora, los sean son guerreros Super alma de vejeza Bueno, la que tengo ya me mola bastante Solo hay una que... Que cambiaría Bien Equipo y nuevo equipo Porque me molaría saber Habilidades También, pero Me molaría saberlo A ver Tienda de ropa A ver si hay algo Así interesante Que pueda estar bien ¿No? Nada, todo igual Qué mal Sí que todo más o menos igual Sinceramente Pues vamos a Aquí Vamos a la casa Bueno, primero vamos a ver a Majin Boo Y os enseño de lo que hablaba Cuando los Boo Vale, porque son una familia Les das comida Básicamente Te dan cosas a cambio Por comida Entonces A Boo Hay que darle un número determinado de comida Para que pueda tener el máximo De un número de familiares posible Y aquí están todos Todos estos me van a dar algo Vamos a ver Por cada color Te dan algo diferente Parece divertido Ya tengo un montón de estos Tú Forma física Tú La ropa del monstruo Uy, entera El set Aún no me acostumbro a esta forma Y tú La ropa de Chaoz Con collar Bueno Se repiten bastante Porque no he hecho mucho de la historia Ahora sí vamos a darles comida Agua Vale No vamos a tirarnos aquí demasiado tiempo Y bueno Como veis Boo ya está Veis Ya no puedes darle más comida Porque ya están todos Para mí el amarillo es el mejor El mejor color Más que nada Por el hecho que te dan sets Completos De ropa Y ¿Quién no quiere sets Al completo de ropa Sin gastarse dinero? Yo por lo menos sí Me parece que Depende del que le des Te dan una cosa u otra Pero De momento Pues le vas montando agua Que es algo que se puede comprar En las tiendas Y bastante barato de hecho Bastante A ver Y ahora debemos ir a La casa del gran patriarca Para defenderla Aquí Ahí siempre está por ahí Diciendo que Ah necesito tu ayuda No sé qué Que por cierto Antes de nada Voy a ver si a Mikuji Le puedo dar comida Vale ¿Tengo de esto? No tengo ¿No? Ah Supo que más adelante Bueno esta música suena Cuando atacan Los subordinados de Freezer Están buscando las esferas del dragón Por estos bombos Su violencia no tiene límites Y atacan indiscriminadamente El ejército de Freezer Atacó y busca las esferas del dragón Consigue las esferas del dragón Antes que ellos Depende de ti Recupera 4 Esto ya lo he hecho Es bastante fácil Pero me parece que desbloqueas Como una mejora Cada vez que les ayudas Es como un ciclo Estas misiones Se repiten una y otra vez Un número determinado de veces Hasta que dejan de atacarle O algo así Que no recuerdo cuando es Y entonces Me parece que esto está hecho Para que al final del todo Desbloquees el potencial Desbloqueado O algo así Que es Lo que tienen Digamos Gohan y Krilin Al llegar Que les desbloquea El potencial Y todo el rollo A no ser que esto Se haga en misiones De la historia Pues debería hacerse aquí ¿Dónde están las? Aquí Ya la veo Ya la veo Ya la veo ¿Puedo? Por favor Hacerle callar Aunque sea No Ah Es que No quiero pelear Quiero simplemente Pillar las bolas Y irme Por aquí Por el agua Hay otra Parece O no O no es por el agua No No lo es No Ah A ver No quiero Es que no quiero pelear ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Aquí Ah Por los pelos Creo que llego Venga va Bien ¿Dónde está la otra? Las otras Perdón Tienen que estar por aquí ¿No? Sí Hay una por allí Espérate ¿Me sigue de Doriamun? ¿En serio? ¿No será pesado? Esto es lo más rápido Que puedo decir Porque no quiero gastar La resistencia Quiero guardármela Para ahora pegar La carrera ¿Dónde está? Aquí Bien Superalma activada La superalma Viene bien que se active Porque este alma Lo que hace es que vas más rápido Y me viene perfectir más rápido Básicamente Me parece que está activada Todo el tiempo Pero bueno Está ahí Nail O Nail Controlando la situación Nosotros ajenos a todo Y recuperamos las bolas O las esferas Ya ¿No? Venga Tenemos que ayudar Porque si no ayudamos Me parece que perdemos Como amistad O algo así Pues es muy raro Muy raro Sí, así Bueno Tenemos que ir haciéndolo De vez en cuando Pues vamos a dejar el episodio Por aquí Y en el próximo Continuamos con la historia Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!